Vamos a tener el centro de las universidades indígenas en un edificio que ya no sirve, carísimo, 45 millones de dólares para que quienes conformaban la UDA Sur, quienes conformaban la UDA Sur pensaba hacer ahí la vivienda del presidente, pero me arrepentí del presidente de la Codaya, pero... Sí, necesitamos hacer un trámite, porque ese edificio el gobierno anterior lo cedió a la UDA Sur, entonces tenemos nosotros que hacer el trámite para pedir a la UDA Sur que nos devuelva el edificio. No está cumpliendo ninguna tarea, se han retirado la mitad de sus integrantes. Vamos a pasar de todas formas la UDA Sur a otro espacio, porque en algún momento lo vivirán, porque nosotros somos integracionistas, creemos en la integración. Entre pueblos iguales la integración es fácil y es altamente productiva. Lo vamos a hacer, vamos a empezar la tarea para que ahí esté la universidad indígena. No me agradezcan a mí, agradezcan al compañero Augusto Barrera, que está aquí presente. Por favor, Augusto, dale su pleno. En nuestro gobierno hemos elaborado textos escolares de sus propias lenguas. El otro día, el querido compañero Juan de Falcone me presentó los textos que se habían elaborado en un año. Eran más textos que los que se habían elaborado en los 10 años anteriores. Compañeros, mil disculpas por no haber respetado la educación intercultural bilingüe en el periodo anterior. Tenemos una guía para el sistema de educación intercultural bilingüe en las 14 lenguas de las nacionalidades. En las 14 lenguas. Además de varios cuentos, narraciones, leyendas, en lenguas ancestrales. Qué alegría que este gobierno no ha trabajado por el sector indígena. Los hechos demuestran lo contrario. Lo hemos hecho desde el primer día del gobierno y lo seguiremos haciendo. Es verdad, no tenemos la cantidad de recursos económicos que quisiéramos para solucionar todos los problemas. Pero a la medida de nuestras posibilidades, lo estamos haciendo. Esto, 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 es una mesa servida. Esto. Aquí los hermanos tienen una mesa servida. Algo me ha de tocar, ¿no? Es una mesa servida. Nos dejaron una mesa vacía. Y se llevaron hasta los cubiertos y la mesa. Pero estamos trabajando. Esta secretaría trabajará con el Ministerio de Educación en la reapertura de las escuelas unidocentes y bidocentes cerradas. Vamos a corregir el error del pasado. Las escuelas del milenio son muy buenas en infraestructuras. Pero son más adecuadas para ciudades grandes, pues no cubren las necesidades de las zonas rurales. Están en sitios lejanos. Y no tienen una visión y gestión que se apegue a la realidad de los pueblos y nacionalidades indígenas. Nuestros niños y jóvenes no van a volver a escuelas deterioradas. No, pues. Sin insumos para aprender de ninguna manera, el Ministerio de Educación se ha comprometido y trabaja para determinar qué escuelas pueden reabrirse. Y les aseguro que sólo habiremos aquellas que tengan potencial para educar con calidad a nuestros hijos. El hecho es que una, una de varias de las escuelas unidocentes y unidocentes, actualmente las escuelas bidocentes y unidocentes representan la mitad de los planteles educativos fiscales y acogen alrededor de 160 mil alumnos que forman parte del sistema educativo público. Son importantes, hay que seguirlas fortaleciendo, hay que seguirles dando buena presencia y buena calidad. Quiero comentarles que para alegría y tranquilidad de manitas y papitos, estamos trabajando con la Agencia Nacional del Tránsito, ¿verdad? En la creación de 120 rutas para que los niños puedan ir con toda la seguridad a los centros educativos. Decía que en el gobierno de todos, educación intercultural bilingüe es una prioridad. Lo estamos demostrando hoy. También trabajamos en la reconstrucción de la universidad pública y la república, amable de invasión.